El Gobierno de España ha pedido 50.000 millones de euros en inversiones a la Comisión Europea. Pero, ¿qué inversiones le parecen tan necesarias como para pedir tanto como el presupuesto de sanidad durante 25 años? Para el Gobierno del PP lo más importante son las conexiones, las mega infraestructuras energéticas. Ha entregado a la Comisión Europea un folio en el que pide la construcción de líneas de alta tensión con Francia, y gasoductos, y otras infraestructuras que ni siquiera detalla porque solo ha puesto los títulos y la factura. Su plan es una unión energética fósil, que permitirá que la energía siga en manos de los mismos políticos y las mismas multinacionales que nos están llevando al colapso social, energético y climático. Dame más petróleo, dame más gas, vamos a forrarnos con la electricidad. Es la expansión del poder corporativo, destruyendo el planeta sin ningún motivo. Desde ECUO y los barrios europeos tenemos claro que necesitamos una transición energética urgente hacia un modelo basado en el ahorro, la eficiencia y las renovables. Un modelo distribuido, en manos de la gente, de las cooperativas de consumidores y las pequeñas empresas. Un modelo donde la energía se produce ahí donde se va a consumir. Un modelo donde no se le corta la luz ni la calefacción a las familias. Porque la energía es un derecho. Y sobre todo, un modelo democrático porque la energía ya no está en manos de los oligopolios, está en manos de la gente. La revolución energética ciudadana está en marcha. ¡Súmate! La revolución energética ciudadana está en marcha.